y al conjunto de la ciudadanía de Cataluña para hacer una primera valoración de los resultados electorales y ahora es el momento de darle continuidad. Responsabilidad y honestidad son los dos valores que he querido que guiaran mis decisiones políticas siempre que era el momento de asumir responsabilidades, de hacer un paso adelante, lo he hecho y ahora también por el bien de Cataluña y el bien de Esquerra Republicana también es el momento de hacer un paso adelante. Por responsabilidad con Cataluña y con Esquerra Republicana esta mañana he comunicado a la permanente nacional de mi partido mi decisión de no tomar el acta de diputado y por lo tanto no formaré parte del próximo Parlamento de Cataluña y abandonaré la primera línea política. Inicio una nueva etapa pero con el mismo compromiso, compromiso de los valores republicanos, un compromiso con la independencia de Cataluña, dels països catalans y por la justicia social y ayudaré a mi país y al partido que me representa, al partido que amo.